Antes de empezar con el vídeo gente, este sábado, vale, o sea mañana mismo que estéis viendo este vídeo A las 7 de la tarde empezaré un streaming 24 horas por los 80.000 suscriptores, vale Empezaremos a las 7 de la tarde hora del sábado y acabaremos a las 7 de la tarde hora del domingo Habrán 3 directos de 8 horas porque básicamente Youtube un directo de 24 horas no lo resume entero Así que haremos el directo de 24 horas en 3 partes de 8, 8 y 8 horas, vale Así que os espero por allá para que paséis un ratillo conmigo, jugaré con mucha gente, con suscriptores, yo solo, con amigos, con youtubers, jugaré con mucha gente, vale Así que por allá nos vemos gente Hey, muy buenas a todos gente que estáis, soy MrKerody y he estado por aquí de vuelta por el canal Y nada gente, hoy os traigo un vídeo muy muy guapo ya que he superado mi propio récord Esta partida no es de ningún streaming así que nadie la ha visto y por eso quiero que la veáis Porque es una partidaza de 21 kills, como ya sabéis, mi anterior récord era de 20 y lo he superado por solamente 1 kill, ¿no? Entonces vamos superando nuestro récord poco a poco, ¿no? Hasta llegar más alto, más alto, más alto y a ver hasta dónde podremos llegar De momento ya digo, tengo el récord 21 kills que es la partida que vais a ver a continuación Me gustaría que apoyéis el vídeo porque es un vídeo bastante importante, la verdad Es un récord de kills en solo, propio, ¿no? Y el anterior récord de 20 kills llegamos a los 1900 likes Así que voy a pedir esta vez que por cada 1 kill que me haga lleguemos a 100 likes ¿Qué quiere decir eso? Que cada... a las 21 kills quiero 2100 likes en este vídeo, ¿vale? No me falle, gente Si es verdad que me he hecho otro récord personal, pero no todo es bueno Gente, como la hice fuera de directo, ¿vale? Me la hice como a las 2 de la mañana o a las 3 de la partida Y no estaba grabando porque estaba con pijama y estaba jugando por mi cuenta ¿Qué pasa? Que la partida la tengo grabada con el SharePlay de la Play 4 ¿Qué significa eso? No tengo ni la voz, ni la cámara y la calidad pues está grabado con la Play No está grabado ni con la capturadora ni nada Así que se verá un poco menos de calidad Voy a subir la partida tal cual, ¿vale? Sin comentar ni nada, ¿vale? Ahí para que la veáis porque es una partida muy importante Y quiero que esté subida para que todo el mundo sepa cuál es mi récord actual Así que nada, dicho esto, os dejo aquí la partida, ¿vale? Es una partida que es bastante rápida La verdad, todas las partidas de Fortnite suelen durar más de 20 minutillos Esta dura apenas 18 minutos Y espero que os mole, ya digo, es una partida muy buena de 21 kills Y pues considero que es un buen vídeo para que lo veáis Y pues me veáis jugar bien, ¿no? La verdad Así que nada, después de esta introducción tope de larga Vamos con el vídeo ¡Adiós! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!